Yo los veo seco, o si me hayas, se projere Pero peor, no es que intento, alejarme de tu lado Siento que voy a morir Tienes algo, que noticia, ojos, labios, tu sonrisa Que despierta las pasiones, enloquece relaciones Una diosa para mí Voy a buscar, quiero encontrar tu debilidad Cuando no tengas la guaya Allí te voy a dar, te vas a respirar De tu puta más débil Y ya verás, no se caer a mis pies Mi linda hermosa, cuando menos no lo piense Ahora siempre te voy a dar, te vas a respirar Amelada, con su pizca de mandalos Me dejaste desinclavado, ahora serás para mí Creo que no, no doy cuenta, que hasta azul no confuedo Que el que juegue con lo ardiente, siempre sé que más primero Eso te voy a advertir Voy a buscar, quiero encontrar tu debilidad Cuando no tengas la guaya Ahí te voy a buscar, ahí te voy a dar, te vas a descuidar De tu puta más débil Y ya verás, no se caerá, mis pies, mis hermosas Y ya verás, cuando menos no lo piense Y así será, chiquita Ya que tenemos el mariachi, acá vamos a aventarnos una de cajón Cuéntale, compa, acuérdate de ese